Hola, hoy vamos a hacer unas ricas manzanas carameladas, estamos haciendo el caramelo solo de azúcar, no se le ha puesto agua, ahí solo el azúcar se está derritiendo, ella sola se va deshaciendo y va agarrándose, va comendurándose y se le va a poner colorante de dulce, miren, para que salga rojita la mielita, y tiene que espesar como es de pura miel, de pura miel, de pura azúcar, tengo ocupado dos libras de azúcar, este colorante lo venden en la farmacia, miren, ahí está, ve, rojo, y aquí tenemos las manzanas, ve, qué rico eso le da el sabor, y le va a poner el otro, y aquí están las manzanas, y con palitos de choco, ya le va a llevar el otro choco, porque hay para ellos, ahí están, ve, miren, el colorante de dulce, ese lo ocupan para dulce, para jalea, la jalea de mango se le pone colorante rojo, ahí está, ve, ahí está, ve, ahí está, ve, miren, va agarrando el color, ve, miren, este era dulce, no, mi amor, es colorante, mi dulcito es ese, las frucas, por eso que es solo colorante, bueno, cuando esté llena las manzanas, como aquí de colorante, no, rojo de dulce, pero que era dulce, es rojo, padre, se le echaría los dulces, la jalea de mango, las, todas las jaleas son rojas, y de ese colorante le ponen, pero este es un caramelo que vamos a hacer, ajá, por eso se llaman manzanas acarameladas, ajá, se llaman en la feria, de estas manzanas, solo en la feria se pueden encontrar, y ocupan, se puede ocupar de las manzanas que uno quiera, porque ahí se están derritiendo dos libras de azúcar, y acá tenemos nueve manzanas, que le vamos a poner el palito, para luego meterlas ahí, a que se llenen de jamielita, de jamielita, ajá, ajá, el jamiel tiene que quedar como chiclosa, verdad, o dura, 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 ahí está ahí ese, miren, voy a poner el palito alguno, para que vean como va a quedar, así va a quedar, ajá, así van a quedar los chocos que le dan mostrables, de manzanas, de manzanas y de naranjas, y ahí están, miren, porque se pueden hacer, así van a ir quedando, ve, y ahí se van a llenar de el dulce, del caramelo, ya lo estoy hirviendo, sí, mejor para que no dure, tiene que menearse, porque no le pega, sí, ahí está, de pura azúcar, aquí está, ve, el caramelo, por eso le queda, a veces unos rojos loteros, sí, ahí voy, ahí está, y aquí tenemos las manzanitas, ahí va, y ahí se van a envolver en la miel, ajá, esa se ocupa también para jalea, sí, cuando se hace la jalea de mango sazón, se corta el mango sazón, se sancocha, pone a herver en un poco de agua, después bien aguadito el mango se pela como llineo, como plátano, y después se raspa con una cuchara el mango, y se les hace bien la comida, como la del plátano, y se pone a cocinar con el azúcar y el colorante, hasta que ya está bien espesito y bien pegajoso, se echa en un plato de vidrio, se pone en la refri, y ya se hace la jalea, y después ya dura la jalea, se corta solo con cuchillo, ajá, y se le da a los niños en las tardes, para que, como tipo dulce, sí, o se come con pan integral, con pan de caja, la jalea, de mango, esta va a ser una miel, profesional para la manzana, profesional, ahí está, la rica miel, para las manzanas, y ahora se mete la manzana, métale ya los palos, a todos, los palitos, que hizo los medios, es para que se enfríe, verdad, la miel, ahí está ya, colocándole los palitos, son palos de chocobanan, este, y se le, solo se les hace la puntita, con un cuchillo, ajá, para que se pueda, este, ponerle, meter el palito, ay, pero esto está liendo, y se le cae la manzana, le cae, ahí está, bien fácil, verdad, para un antojo, pero se pone a derretir, la miel, la azúcar, la leche colorante, ajá, y manzana puede ser, de cualquiera, la que le guste más, la roja, o de esta, o la verde, de cualquier manzana, venite, aquí en la parte, que son las manzanas acarameladas, ahí están ya bien lavaditas, tienen que calcular, que se mete bien el palito, porque si no, cuando uno la está mordiendo, se le cae, cuando uno le da la mordida, esta miel queda bien dura, ajá, cuando uno muerde la manzana, es lo bueno, no quiere ser una nutriente, aquí están, miren como se ven ya, con los palitos, se los puede meter más entonces, sí, porque le puede quedar el diente pellado, el palo, nada que al diente, el palo en la boca, y la manzana en el suelo, ahí está, así las anda vendiendo la gente, de verdad, sí, es un azafatito, y en la feria se ven, se ven este, una bandeja llena, se le ven a veces, cuando están vendiendo, así, llena la bandeja, de manzana con miel, y ahí la lleva, la gente hecha, ya está dando puntos, ya está dando puntos, ya hace una hilita, con el viento, y según se ve hablando, se va haciendo también más, más dura, pero cuando se ve, ella tiene que estar en la manzana, para que se pegue bien, que se le pegue bien a la manzana, ahí está, ¿se meten aquí o como? ahí se bañan, es como hacer el chocobanano, así, aquí se va a meterla, y se va a bañar con la cuchara, y se van a ir poniendo en el palo, a que se enfríe ahí, sí, esto es algo bien fácil de preparar, para hacerle a los ricos, media aveja y azúcar y manzana, y este colorante, ¿dónde lo pueden hallar? en la farmacia, o en la farmacia, donde venden cosas para pasteles, sí, también, ahí se hallan, porque son colorantes de dulce, porque hay personas, que le puede interesar, a donde venden el colorante, el azúcar en cualquier tienda, solo se pide colorante de dulce, y hay el color que usted quiera, de todos los colores, allí el que le da el sabor, es el azúcar, y allí el color no importa, así es que, así estamos aquí, haciendo el dulce para la manzana, este es un refrigerio, que se les puede dar a los niños, para que se entretengan, viendo televisión, comiéndose una manzanita, y con caramelo, a ellos de por sí, les gustan las manzanas, pero ya con este caramelo, les gusta más, más todavía, a los niños les encanta la manzana, desde tiernito, se les da raspadito, con una cuchara, y eso se les da, cuando están tiernitos, eso le daba yo la favorita, como puré, cuando comiencen, esperamos les haya gustado el video, gracias a los suscriptores, que ya están, y a los nuevos, y a los que todavía no lo leen, se lo pueden hacer, gracias por los comentarios, también que nos ponen, a veces no los podemos contestar, pero gracias, y también gracias, por las bendiciones, y también gracias, por visitar el canal, y ver los videos, y dale like, y nos vemos, hasta pronto, adiós, adiós,